El concejal portavoz del grupo municipal socialista Manuel García ha exigido a la tenencia de alcaldía de San Pedro una planificación ordenada de las obras y ha anunciado que solicitará la creación de una mesa para el estudio del tráfico compuesta por técnicos y responsables municipales ante la manifiesta incompetencia de Rafael Piña. El Edir ha declarado que la intención del PSOE es crear una salida consensuada al caos que ha formado el teniente Arcarde y ha denunciado que el tráfico no puede ir a golpe de antojos ni dependiendo de dónde vengan las críticas. Buenos días en primer lugar como siempre agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa que damos desde el partido socialista desde el grupo municipal en el ayuntamiento y el principal o el motivo de esta rueda de prensa es pues plantear una alternativa una vía de salida al caos que se ha formado que ha formado y que está formando el actual equipo de gobierno del teniente Arcarde en San Pedro en materia de tráfico. Entendemos que no puede la política del tráfico, el tráfico, la gestión del tráfico en una ciudad no puede ir a golpe de antojo o a golpe de según por dónde vengan las críticas de uno u otro y entendemos que tiene que ser una política global porque entendemos el tráfico de una ciudad como un todo y que el corte de una calle puede repercutir haciendo efecto mariposa en el resto de la ciudad. Hemos visto como en los últimos tiempos con esta calle como ejemplo la calle Marqués del Duero con su apertura al tráfico o no el teniente Arcarde ha llevado una política de deshojar la margarita. Ahora la abro, ahora no la abro, ahora la abro, ahora no. Ahora estamos en que cuando recesionen la obra abrirán la calle al tráfico. No sabemos si la semana que viene optará por no abrirla. Entendemos que para ello tiene que contar una planificación como decíamos global. Tenemos próximamente, se está licitando en el perfil del contratante del ayuntamiento una obra aquí muy cerquita de la calle Pizarro que contempla la peatonalización de una de las calles del centro. Entendemos que eso también afecta y puede afectar a la circulación en San Pedro y que afecta a la circulación no sólo conlleva que los ciudadanos pues tengan más problemas a la hora de moverse sino que también como ya hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días repercute en las ventas del comercio ya de por sí mermados por unas obras que han sido largas y que entendemos que todas las obras de mejora son necesarias pero hay que hacerlas con una planificación y una sabiendo dentro de un proyecto global y sabiendo qué modelo de ciudad queremos. Muy pronto también veremos cómo tenemos una gran inversión de remodelación de la plaza de la iglesia que tampoco entendemos si es una petición o entendemos que no es un reclamo fundamental de los ciudadanos de San Pedro. Entendemos que hay otras materias, otros barrios que están abandonados en los que se debe invertir. Por ello nosotros desde el grupo socialista vamos a presentar una moción al próximo pleno para crear una mesa de trabajo para abordar el tema del tráfico en San Pedro donde nos sentemos se sienten técnicos expertos en la materia, donde se sienten los vecinos, donde se sienten los comerciantes de San Pedro y también los partidos políticos para abordar de una forma global el tráfico en la ciudad no sólo si que uno de los puntos debe ser la apertura o no al tráfico de la calle Marqués de Duero pero también un sistema de tráfico de movilidad global en toda la ciudad por ejemplo con la peatonalización de la calle Pizarro pues se van a eliminar numerosos aparcamientos y tendremos que pensar dónde van a aparcar los vecinos que tienen que viven en esta zona o dónde van a aparcar aquellos ciudadanos que prefieren que vienen a hacer sus compras al centro de San Pedro o también tendremos que ver el sistema del transporte urbano o cómo vamos a reorganizarlo o cómo vamos a tener distintas materias en el tema del tráfico de la ciudad como decimos. Por ello también desde el grupo socialista instamos a que a Oción Sanpedreña el teniente alcalde que abandone la política de ensayo y error en materia de tráfico no podemos como decimos cuando se aborda una obra como esta como la de Marqués de Duero con una inversión de más de un millón de euros y una ejecución de cerca de un año bueno ya va más de un año porque todavía no está recesionada según sus declaraciones y según dice Rafael Piña no se puede abrir al tráfico por ese motivo pues entendemos que hay que planificar con antelación cuál va a ser el fin de esta calle no podemos después de un año de obra ahora plantea la instalación de una de unas columnas verdes para colocar unos techos para dejarla peatonal pero si el planteamiento es dejarla peatonal porque se construye una calzada y siempre el planteamiento original era dejarla con calzada porque cambia mitad de camino para instalar una una zona vemos que osp se ha convertido en la opción que planifica obras sin pensarla y va a sarto de mate y por ello entendemos que tenemos que poner pie en parés pararnos un minuto a pensar qué modelo de ciudad es la que queremos y a partir de ahí continuar con el desarrollo de las inversiones tan necesarias para san pedro y para sobre todo también para los barrios de san pedro como fuente nueva o divina pastora que son barrios están abandonados que necesitan obras de envergadura y obras de calado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reiterar la creación la propuesta para la creación de esa mesa de trabajo donde nos sentemos todos para pensar qué ciudad queremos y cómo diseñar el mejor diseño del tráfico pero no sólo del tráfico sino también de las zonas de aparcamiento y los transportes públicos para hacer de san pedro una ciudad que sea agradable de visitar por los turistas que en definitiva son los que junto con los ciudadanos pero también hacen sus compras en el comercio local que son los que crean empleo y consideramos que son de esencial importancia atenderlos y cuidarlos y mimarlos porque es la riqueza que tenemos en este en este pueblo por mi parte si tiene alguna pregunta se ha visto los comerciantes han puesto muchos de ellos carteles esos amarillos que piden la apertura la apertura de la calle es una posición no sé si está generalizada o no no sé si ha podido hablar con ellos nosotros estamos en contacto con distintos comerciantes y también por lo que lo trasladan en los que lo que se ha visto en prensa últimamente pues que entendemos que la ejecución de las obras son molestas pero si con ellos lleva una mejora pues se puede soportar lo que no entendemos es esa esa planificación falta de planificación y la improvisación continua en una calle tan céntrica y tan importante para san pedro que lo que conlleva es que los ciudadanos los comerciantes que son los principales afectados por este tema puesto lleven a cabo este tipo de medidas o reivindicaciones nosotros que pedimos es que se escuche se consensúe con todos los actores de la ciudadanía y se decida lo que sea mejor para para san pedro pero que se haga solo en una actuación que no sea continuamente cambiando una callecía ahora no porque además de generar incertidumbre los comerciantes cualquier ciudadano que venga a visitarnos pues realmente no sabe por dónde tiene que entrar a san pedro y lo que hacemos es echarlos hacia otras zonas otros pueblos otras zonas comerciales